¿Qué es la obra arquitectónica? Toda obra arquitectónica debería de establecer teóricamente una relación armónica en términos de saber la forma, la función y el significado. Esto es Bloque, Arquitectura, Arte y Diseño. Alfred Esteller, arquitecto español radicado en Guadalajara, nos habla de la arquitectura de ciudad y de su compromiso con la misma. Me llamo Alfred Esteller, soy arquitecto, egresado de la Politécnica de Valencia, obtuve el grado de maestría en edificación allí en Valencia y luego hice otra maestría que es en sustentabilidad y bioclimatismo. Yo ya llevaba años trabajando allá en España. Sin embargo, cuando te formas y cuando aprendes, de repente ves las cosas muy distintas. Y lo que nos pasó con esta parte de la sustentabilidad del despacho que formamos, que se llamó Al final, es que aquellas dinámicas que tú puedes traer en proyectos y con clientes es mucho más difícil cambiarlas que decir, pues mejor vamos a empezar otra cosa porque inevitablemente tú vas a un restaurante en el que siempre has comido el pozole como lo hacen y si el día siguiente te ponen un pozole de otra forma dices, ah pues yo no vengo a esto. Entonces, de repente fue cuando dijimos, mejor más fácil, cortamos, empezamos empresa nueva, empezamos el estudio, nosotros dos solos y en ese contexto pues, ¿por qué no moverte de España? que era como donde en principio podríamos pensar, o mucha gente pensaría que es más interesante, que hay como otro contexto, sin embargo, la sustentabilidad viene mucho a resolver estos problemas que, no lo digo en mal sentido, muchos problemas que tiene más México que España. España tiene como otros problemas, sobre todo económicos, en los últimos 5 o 10 años, pero México tiene como mucha diversidad en todos los sentidos, tiene diversidad biológica, de los lugares con más biodiversidad del mundo, pero también tiene mucha diversidad económica y social y esto es algo que desde la sustentabilidad es una obligación. Siempre que hemos hablado de buena arquitectura, porque ahí sabemos muchas veces la duda, arquitectura sustentable, sostenible, no debería ser, no, yo soy el primero, no debería ser, debería ser toda la arquitectura que lo incorporara y podríamos quitarle el apellido, el primero que se lo quita soy yo, sin ningún problema. El tema está en que cuando son cosas que no se tienen en cuenta habitualmente, necesitas reforzar el carácter de tenerlo en cuenta. Un símil, por ejemplo, sería ahora, está mucho el tema, de urbanismo de género. ¿Por qué? Porque es una situación que hay que resolver y el buen urbanismo tiene que tenerlo en cuenta, obviamente, pero cuando no se está teniendo en cuenta hay que darle más atención y reforzar estos conocimientos, ¿no? Entonces, por ahí... ¿Qué sucede con las expresiones urbanas aquí en nuestra ciudad? En el caso preciso de Guadalajara es un monstruo de 7 millones, no sé ni cuántos sean, ¿no? de habitantes donde al final hay una dinámica social que es un poco difícil de modificar, pero sin embargo hay mucha gente que sí trabaja. O sea, en estos años nosotros hemos conocido, sin fallarle te diría que más de, a lo mejor, 500 personas o más de gente que está haciendo cosas en la ciudad. O sea, cosas, cada uno desde su punto. Y muchas veces es lo que decimos, lo que hay que hacer es aunar fuerzas, ¿no? Y en ese sentido aparece el Laboratorio de Innovación, aparecen las charlas de Beers and the City para un poco ubicar cómo podemos trabajar un poquito más juntos. Y eso detona proyectos. Gracias por la atención hacia Bloque. Recuerden que construyamos cada día un mejor espacio para nosotros. Y el inicio está aquí, en nuestra mente. Esto fue Bloque Arquitectura, Arte y Diseño. ¡Gracias!